Buenas tardes, bienvenidos a navajasycuchillos.com en México Distribuidores exclusivos de la excelente marca sueca de cuchillos de alta gama Falkniven Todos hechos en Japón En este caso estamos presentando dos de los cuchillos más pequeños de la Northern Light Series La serie de Northern Light Que son cuchillos más exclusivos Son los cuchillos que tienen empuñadura de cuero comprimido Excelentes acabados Aquí tenemos el modelo NL5 y NL4 Que es el Idun y el Frej respectivamente Aquí pueden ver los excelentes acabados de los cuchillos y los tamaños También Un cuchillo de 4 pulgadas, un cuchillo con una hoja de 5 pulgadas Acero, como siempre en este tipo de cuchillos de Falkniven Acero laminado VG10 Con un filo convexo de excelente durabilidad y alto desempeño Un acero de muy buena calidad que va a tomar un filo muy agudo Y que va a ser fácil de afilar Y que le va a durar mucho el filo Y aquí tenemos Para estos dos cuchillos bien acompañados de su De sus fundas de piel de muy muy alta calidad Aquí las podemos ver de color negro Muy bonitas Gruesas Piel muy bien tratada Entonces aquí tenemos estos cuchillos exclusivos de Falkniven Disponibles a través de navajasycuchillos.com Los esperamos ahí para que puedan ver los precios Y las especificaciones a detalle de estos excelentes cuchillos Muchas gracias Gracias